Terminó la cervelación del Día de Muertos en México y nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aquila Romero, visitó un cementerio para saber más al respecto. A continuación, más detalles. Es temprano en la tarde y desde ya cientos de personas inician su peregrinación hacia la población de Mísquic, pueblo mágico y originario que impregna a sus visitantes de cultura prehispánica, donde la muerte solo es una etapa de transición para llegar a otra vida, una vida eterna que les permite reencontrarse con sus deudos cada 12 meses, siempre y cuando el recuerdo de sus familiares los mantenga con una puerta abierta para ir y venir del inframundo. Suenan las campanas, es el anuncio de la llegada de los invitados, que no se ven pero sus figuras invaden memorias y mente, que no caminan pero tal vez vuelan, que no hablan pero se sienten. Y es esa creencia que a lo mejor es esa energía que se desprende, muchos dicen lo espiritual puede ser, y nosotros creemos que es esa energía que se desprende y hay, o que suena, ya ve que en otros lados que dice se cayó esto, pero nosotros creemos que es la energía que se desprende de todo. Nuestros padres nos inculcaron todo eso, va de tradición a tradición, de generación en generación más bien, y pues nos sentimos halagados y creemos que si vienen nuestros difuntos. A la boca me encontré, ay mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. El camino que pocos quieren recorrer, al que nadie quisiera llegar, pero la naturaleza siempre sabe, allí los llevará. Es el camino al lugar de los muertos, el mixtlán de la mitología mexica. Cada tumba es un portal que fue abierto y en él depositado un cuerpo que liberó su alma viajera. Días, meses, años, siglos después, el legado los invita a comer, a recordar y a sonreír por unas cuantas noches. Antes que caiga el sol, Alberto camina hacia la tumba de su esposa, quien hace ocho años decidió, sin pedir permiso, retirarse hacia otra vida, pero sin desprenderse de su tierra. En esta cubeta lleva las señales que trazarán la ruta para sentir una vez más a su amada. También contiene el copal que limpiará el alma viajera de fuerzas oscuras que pudiera toparse antes de llegar. Aquí están las flores y colores que le darán regocijo al sentarse junto a sus siete hijos, y, claro, con su compañero de vida, al que ama hasta después de la muerte y la mantiene en otro plano, sí, pero viva al fin. No se puede explicar lo que uno siente. Realmente, pues, te sientes con emoción de decir, viene hoy mi familiar, nos sentamos un ratito, ponemos la comida, nos sentamos un ratito, convivimos con ella, nos sentamos, tomamos un agua, un refresco, vamos a comer, se le pone la mesa igual, la comida tradicional, los dulces, todo. Mientras siguen preparando la bonita velada, miles de curiosos llegan para tratar de entender lo que cada mexicano quiere decirle a quienes conocen el ya mencionado Camino de Viztlán. Esa ruta que podría tomar cuatro años para atravesar nueve niveles descendientes, hasta ser recibidos por las deidades del inframundo, quienes les anunciarían el fin de sus pesares. En todas partes del mundo saben de este ritual, sus ropas quieren llevar para ver si así pueden sentir lo que hoy los mexicanos dicen amar. La muerte no es un mal, es solo un transitar por el que todos pasarán. En China tenemos unas costumbres muy tradicionales sobre nuestras familias y sobre nuestros amigos cuando mueren, y en realidad es algo trágico. No tenemos un muy buen humor para esto. Aquí lo podemos experimentar de una manera totalmente diferente, como si fuera una celebración, porque es algo que tienes que afrontar durante tu vida, y tal vez eso es lo que le diga a mis amigos en China, que la gente de aquí es muy optimista sobre la muerte. Yo creo que es muy distinto a cómo se vive en Europa, que es más una fiesta más de pena, con poca luz, todo mucho más oscuro, y aquí se vive de otra forma totalmente distinta. Me parecía curioso y por eso he venido a verlo. Nosotros no veneramos la muerte, entonces es súper sorprendente que ellos tengan otra visión de la muerte en sí, donde nosotros por ahí los lloramos y el día es muy triste, y ellos lo toman como parte de la vida, entonces es también aprender de otras culturas. Yo creo que es más como una conexión entre la vida y la muerte, recordar a tus familiares, recordarlos en sus gustos, acompañarlos, es una cultura, una tradición interesante. Cada uno comparte con sus difuntos como quiere, algunos rezan, otros guardan silencio, mientras miran perdidamente buscando el porqué de aquella partida. Puede haber resignación, pero también pasa al saber que de sus corazones nunca se irán. Con estas velas termina una reunión entre lo espiritual y lo terrenal, entre los fallecidos y sus deudos, una luz que marca el camino para su regreso a la vida eterna, no sin antes recordarles que aquí tendrán una cita nuevamente dentro de un año. Lo que ven acá no es solamente humo, según las creencias mexicanas, son las almas que van de vuelta. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Mísquic, México. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Mísquic, México.